Máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte Estoy preparado para el trato duro, estoy preparado para el trato duro Estoy preparado para el trato fuerte, estoy preparado para el trato fuerte Dicen que soy loco, dicen que soy loco, loco pero loco Yo lo que quiero es saltar de un avión, yo lo que quiero es saltar de un avión Salir a los mares, nadar a pulmón Izquierda, dos, tres, cuatro Izquierda, dos, tres, cuatro Cuatro, tres, dos, uno, cero Cuatro, tres, dos, uno, cero